El 11 de la fecha, el 11 ideal de la fecha número 8 para que ya lo comencemos a debatir y discutir aquí en la cancha de Laboratorio Fútbol. El entrenador elegido ha sido Marcelo el Loco Robledo por la buena victoria de Independiente 4-1 sobre Wilsterman en el arco Iván Brun. Por derecha, Julio Herrera de Blumen. Por izquierda, Carlos Roca de Oriente. Carlos Roca que por tercer partido consecutivo fue de lo más destacado de Oriente. David Robles y David Díaz, la dupla de David en el fondo de la defensa. Alejandro Bejarano el Monqui y Magallanes de Bolívar. Gustavo Cristaldo, Rafinha, Jaime Arrascaita y Robin Ramírez, el paraguayo que marcó dos en la victoria de Independiente. Ese es el 11 ideal de la fecha elegido por nuestro colega Gabriel Larrea. Bueno, arrancamos con este 11 de la fecha. Le gusta a Néstor Claus en este 11 de la fecha. ¿Le parece bien? ¿Quién falta? ¿A quién agregaría? ¿A quién le gustó como destacado el fin de semana? Hay que respetar siempre al entrenador. No, pero aquí nosotros debatimos y si toca darle palo le damos. Walter Flores, pues. ¿Cómo? Walter Flores. Un buen partido ha hecho. Walter Flores, lo pondría a Walter Flores por encima de Loco Robledo. Claro, pero ¿quién esperaba que Bolívar le haga el partido que le ha hecho? O sea, ese Bolívar que le haga el partido que le ha hecho. Está Miguel Villarroel, ¿no? No está Villarroel. No, no. Está Magallanes. Que me discupe mi amigo Gabriel, pero Miguel Villarroel fue de los más destacados. Hubo dos que fueron mucho más importantes que Magallanes. Ponerlo el once de la fecha de nuevo. ¿A quién sacarías por Miguel Villarroel? Empecemos por ahí. Ya Ernesto Rojas me lo sacó a Robledo, lo ponemos a Walter Flores. Lo pone a Villarroel y saca a... Está Abascaita y al otro lado está. No veo bien. Cristaldo. En lugar de Cristaldo. Sí, sí. Lo saca a Cristaldo. Comparto, comparto, comparto. Miguel Villarroel tiene que estar. Perfecto. Comparto, totalmente. Sí. Y me parece que lo de Walter Flores fue muy bueno, fue muy bueno. Me van a caer a palos, yo lo pongo a Miguel Villarroel, lo saco a Rafinha. Rafinha hizo el gol, está bien, pero fue solo el gol. No digo que sea poco, ¿sí? Pero ya en la producción general de 90 minutos, en desbordes, en tan... Miguel Villarroel hizo... Muy, muy atrevido. Claro, correcto. Para vos, Miguel Villarroel tiene que estar en ese equipo y lo sacaría a Rafinha. Sí, porque Cristaldo a mí me gustó en Always. Muy... Fue el partido más participativo de Cristaldo. ¿Qué sus 20 hay en este equipo? Supongo... ¿Magallanes? Claro. Sí, sí. De la plantilla de Bolívar de ayer en Potosí. Solamente dos. Dos eran mayores. De 21 años. Dos eran post. Adorno y el autor del gol, Sebastián Melgar. A mí me gustó Alaniz, por ejemplo. Alaniz de Guavirá. De Guavirá. Bien, la verdad que en un 11 de la fecha es muy difícil ponerse de acuerdo. Claro, claro. Pero hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo todos. Un partidazo de Miguel Villarroel podría estar tranquilamente en el 11 de la fecha. No sé si yo coincido en sacarlo a Loco Robledo, te digo. O sea, más allá de que lo de Bolívar fue una sorpresa, a mí me causó sorpresa la levantada de Independiente y de la manera en que superó a Viltrema, ¿no? No duda. Desde el arranque también. No, Independiente está yendo de menos a más. Es que está irregular, ¿no? Sí, pero está yendo... De los irregulares, él es el que está... Más regular. Más regular. Pero además tiene rendimientos individuales que le están ayudando mucho. Tomás Santos, el primero. Cristaldo también está haciendo un... El churri. Correcto. Una buena temporada. Y eso le está dando confianza al equipo. Ganó bien Independiente, no vamos a desmerecer una valiosa y una victoria que llega justo a tiempo para alejarse un poquito en lo complicado de la tabla baja de la acumulada anual, pero también Viltrema le dio una mano enorme. Los dos primeros goles le facilitaron hartísimo el camino a Independiente para lograr la victoria. Pero ¿cuántas veces vemos esos errores y que el rival no los aprovecha? No, así no. Así no. Era un capítulo del Chavo del Ocho. Pase usted. No, después de usted. Yo creo que... Doña Florinda. Claro, era así. Yo creo que con el cambio que hubo, los jugadores no estaban... No, entraron en una confusión. Entraron en una confusión tremenda. Pero tiene razón, Pablo. Los cedores del rival hay que aprovecharlos. Sí, porque a veces David los aprovechó y Independiente no lo habrá visto. Sí.